Se te ve tan solo Solo una sombra nomás Prodigio del escape A la trampa vos salvás Se te ve tan solo Pero sos el uno Solo un fantasma y un pelele más Prodigio de la trampa Ciego, sordo, mudo Caprichoso, comediante Usando spray vos vas Engreído está Solo una sombra Nomás Del desaire Hace una maldad Escondido está Si es una sombra No es nada más Ciego, sordo, mudo El todo está Y engreído está Si es una sombra el uno Pobre uno Es uno más Fanfarrón Con vanidad Que fantoche Aquella noche Donde vi su falsedad Caprichoso Y osado Haciéndose el fan Ay, que bombos Que me hizo Los quise amenazar Tan focoso Él se puso Que la gracia Me vino a dar Que desaire Le di igual Al adivinar Que el triunfo Del dinero Siempre mejora Que el spray Pobre uno Es uno más Es uno más